Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuestos en UnirrioTV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión vamos a referirnos a un evento que se está desarrollando en el marco de la Universidad de Río Cuarto. Nos referimos al Encuentro Nacional de Estudiantes de Comunicación, que es una jornada que agrupa estudiantes de diversas facultades y universidades del país y también de países vecinos de Latinoamérica, de la patria grande, y que pone en discusión diferentes aristas relacionadas justamente a la comunicación. Y también para ello, para enriquecer la mirada, se recurre a la mirada de algunos especialistas, de algunos periodistas que puedan enriquecer, como decíamos, y sumarle a este debate sobre la comunicación en diferentes contextos en los cuales se presenta, regionales, nacionales y también latinoamericanos. Para ello, estamos en diálogo con Pablo Yonto, quien es periodista. Pablo, gracias por venir hasta aquí. No, gracias a ustedes. Bueno, y la verdad, orgulloso de estar en un canal universitario que da pelea y que va a seguir dando pelea. Gracias, Pablo. Pablo Yonto, decíamos, es periodista, es abogado también con mucha militancia en los derechos humanos, en materia de derechos humanos, y estará participando en un panel sobre periodismo deportivo particularmente, ya que también ejerce el periodismo deportivo actualmente desde la revista Uncaño, la cual recomendamos, revistouncaño.com.ar. Así es, sí, sí. Por ahora estamos en la web. Algún día volveremos al papel. Por supuesto, por supuesto. Pablo, ¿cómo ves el mapa comunicacional, más allá de la especificidad deportiva, en la Argentina? Y estamos en el medio de la tormenta, ¿no? De la tormenta, de la oscuridad. Uno trata de usar esa metáfora también para dar esperanza de que, como toda tormenta, tiene que pasar e irse lo más rápido posible. Y, bueno, esperamos que eso ocurra, pero obviamente que tendrá que ser con también el apoyo de los vientos, y los vientos en este caso son las movilizaciones, las protestas, la denuncia. Lo que está ocurriendo en toda la Argentina, y que está ocurriendo en gran parte de Latinoamérica, tiene que ver con el regreso de aquellas manos oscuras, frías y cobardes, que asfixian y ahorcan a la libertad de expresión, al derecho a la comunicación, al derecho a la información. Estas manos, digamos, son las manos de siempre, las manos de los grandes dueños de los medios, de los empresarios, de las multinacionales, amparadas aquí en la Argentina por el poder político, en este caso, bueno, del gobierno nacional, de muchos gobiernos provinciales, y de muchos políticos que siempre les han sido de la derecha, sobre todo de la centro-derecha, que les han sido útiles a quienes creen que la comunicación, y están para ellos convencidos, porque les reporta grandes beneficios, creen que la comunicación es un gran negocio, frente a nosotros los que creemos que la comunicación es un derecho, y es un bien de la humanidad, no un negocio. Y en ese sentido, ¿qué acciones, qué estrategias se pueden tener como estudiantes de comunicación, en este caso, en el marco del encuentro que mencionábamos, pero también como trabajadores de prensa, de la comunicación, ¿qué estrategias se pueden llevar a cabo? Y yo creo que la recomendación que siempre, por lo menos en los últimos años, algunos dábamos, me parece que sigue vigente, ¿no? No porque la digamos nosotros, sino porque la han dicho otros antes, y otros antes, y otras antes, que es, bueno, la construcción de una alternativa comunicacional que tiene que cada vez extenderse más por todo el país, es decir, formar cooperativas, irse de los grandes medios, no entrar a los grandes medios, sino irse de los grandes medios para armar proyectos comunicacionales lo más cercanos a los sectores populares y con los sectores populares. Creo que las alternativas son miles y cada vez son más en cuanto a las herramientas y los formatos, ¿no? Es decir, los formatos clásicos se mantienen, la revista, el diario, el semanario, el quincenario, el programa de FM, la radio FM, la productora. Pero bueno, nos han dado estos últimos años la posibilidad, digamos, la tecnología nos dio la oportunidad en lo comunicacional de explotar mil variantes y cada vez hay más, sin olvidar las más clásicas y sin olvidar también, como decimos siempre, que toda pared, toda pared en la Argentina y en el mundo es un canal de comunicación y que cuando nos desesperamos a veces por comunicar una idea y no tenemos el cómo, bueno, que agarremos un aerosol, una brocha, un cachito de pintura y ahí están las paredes para que nos estresemos y para que, digamos, comuniquemos o informemos lo que tenemos que comunicar. Es interesante esto porque no limitas la comunicación a los medios clásicos de comunicación. No, no, seguro. Siempre, viste, esta discusión que creo que siempre se dio, además, digamos, cuando apareció la radio, se dio con la radio, cuando apareció la televisión, la televisión cuando apareció el cable con el cable, cuando apareció internet con internet y se va a seguir dando porque el mundo siempre va creciendo en lo tecnológico. Entonces, cuando dicen, bueno, pero ahora te metés en las redes sociales y en, no sé, 3 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20.000 personas se enteraron del mensaje. Es cierto, frente a eso nosotros decimos, bueno, usemos ese camino, pero también si pintás una pared en un lugar por el que transita mucha gente, en dos horas o tres horas tal vez ese mensaje lo lean también 15.000 y 20.000 personas. No dejemos uno por el otro, ¿no? El viejo volante sigue siendo un recurso comunicacional. Pero bueno, creo que este menú que se nos va abriendo y que hace que pensemos que, bueno, hace ciento y pico de años todos iban tras el papel y después cuando apareció la radio se disputaron un poco a ver qué hacíamos cuando apareció la televisión también. Y bueno, ninguna de esas cosas murió. El libro tampoco murió, ¿no? Hace 20 años que vienen anunciando la muerte del libro. Los libros cada vez hay más, cada vez se lee más. Y por lo tanto, bueno, también tenemos que probar por la vía del libro. Pero bueno, todos los caminos están abiertos y la pelea democrática es para que precisamente no sea una persona la que agarre y maneje todos los caminos, como puede ser el señor Mañeto, la señora Ernestina de Noble o los dueños de la nación, sino que, bueno, les abramos miles de canales comunicacionales para que la voz de ellos sea lo que tiene que ser. Que es una voz con derecho a comunicarse, pero que no asfixie ni ahogue a las mayorías. Claro. Pablo, bueno, he hecho esta introducción al panorama general. Después de la pausa vamos a dialogar específicamente del periodismo deportivo y de algunas experiencias en las cuales has trabajado y trabajás actualmente. Marcamos una breve pausa agradeciéndole previamente, especialmente a Ignacio Tellería, quien es uno de los organizadores, está en el comité organizador de este Encuentro Nacional de Estudiantes de Comunicación, por lo cual Pablo Llonto ha visitado la Universidad Nacional de Río Cuarto. Una pausa y ya volvemos. Segundo bloque de este nexo es en diálogo con Pablo Llonto, periodista, abogado, quien nos visita en la universidad en el marco de este Encuentro Nacional de Estudiantes de Comunicación. Pablo, hacemos un panorama general de la comunicación en Argentina. ¿Difiere mucho si hablamos de la especialidad del periodismo deportivo? ¿El mapa es similar? ¿Qué característica tiene el periodismo deportivo en la Argentina? En el periodismo deportivo hay un poquito más de variedad en cuanto a los medios y sus propietarios y el monopolio de la información. Daría la impresión a veces de que el grupo Clarín sigue teniendo fuerte incidencia en el periodismo deportivo argentino. Creo que la tiene, pero que la tiene en menor medida que antes. O sea, cuando digo antes, es sobre todo la década del 90 y el comienzo del nuevo siglo. Porque en aquellos momentos, bueno, la importancia que tenía en cuanto al aplastamiento de otras voces, dado sobre todo por el manejo centralizado del fútbol y el monopolio del fútbol, por supuesto, le dio a Clarín en el ámbito deportivo una fuerza que derribaba a todos los competidores. Y eso quedó bastante, digamos, menguado por el efecto de Fútbol para Todos. Claro. Como el efecto de Fútbol para Todos de alguna manera todavía continúa, porque lo están destruyendo, digamos, pero todavía sobrevive algo, digamos, ese efecto del poderío de Clarín todavía está un poco atenuado. Pero la perspectiva que se viene, digamos, también para el periodismo deportivo es, creemos, bueno, se va otra vez a la devolución de la concentración del poder informativo, sobre todo. Claro. Y bueno, y esto evidentemente nos pone en alerta. Lo que tenemos en el periodismo deportivo hoy es que hay una, por efecto tal vez radial, ¿no? Una gran cantidad de programas deportivos que, bueno, mantienen bastante autonomía en todo el país. Creo que eso ocurre en casi todas las provincias que uno ve, esa diversidad todavía ocurre. Hay mucha más alternativa comunicacional en el deporte. Sí nos preocupa, y de eso vamos a hablar un poco aquí, es la cuestión de la línea del periodismo deportivo. Esa línea del periodismo deportivo, es decir, cómo hacer periodismo deportivo, esa es la línea que todavía en la Argentina no hemos logrado derribar. Que es una línea que sí viene impuesta, digamos, por los grandes medios de comunicación, que es la línea deportiva que premia, que elogia, que rescata siempre como cosa heroica al deportista que más triunfa, que más gana, y sobre todo esto, el que más plata gana, ¿no? Ese modelo de periodismo deportivo que mira solo a lo exitoso y abandona a todo lo que tiene que ver con, digamos, el no éxito deportivo, el no éxito de plata, el no éxito comercial, y sobre todo al deporte popular, que es el deporte que se hace en forma amateur o semi-amateur, o al deporte barrial, digamos, ese deporte es el que solamente, y hablo también de las minorías deportivas en cuanto a cantidad de deportes que no se le da trascendencia y del que solo nos ocupamos cuando hay algún juego olímpico o alguna cuestión de éxito internacional. Si no, el atletismo, la natación, el ciclismo, todos esos son deportes generalmente abandonados, no digo abandonados, la verdad hay muchos compañeros y compañeras haciendo periodismo deportivo en esos deportes que para mí son los héroes del periodismo deportivo porque están todo el día batallando y los fines de semana con actividades que son hermosas, maravillosas, que tienen gestos dignos y heroicos todos los días, y que en vez de ocuparnos nosotros los periodistas deportivos de esos gestos y de esos hechos y de esos deportistas, estamos siempre atrás de, bueno, la novela de la lesión de, no sé, de Tevez o la novela del matrimonio tal, porque ahora también nos ocupamos de los matrimonios de los deportistas, sobre todo de los futbolistas, o los torneos internacionales de tenis, que está bien, serán muy importantes, pero a veces ni juegan argentinos y estamos atrás de esos torneos. Alguien nos dirá alguna vez por qué, ¿no? Pero fue una metodología de hacer periodismo deportivo impuesta desde las grandes corporaciones que lamentablemente, bueno, todavía nos come todos los días y que tenemos que ir peleando para salir de ahí, ¿no? Formás parte de la revista Un Caño, ahora en soporte digital, como nos decías al comienzo. ¿Cómo surgió esto de Un Caño y cómo fue el proceso de pasar del papel a lo digital? Del papel a lo digital pasamos por un estado de necesidad. O sea, sucumbió la revista en papel, de los tres dueños que tuvo, digamos, el último se cansó, dijo que ganaba monedas por sacar la revista y que ya no le interesaba, que le daba muchos dolores de cabeza. Y, bueno, finalmente la cerró, cedió el título a los trabajadores para que podamos sacar en una forma que es casi como si fuera una cooperativa, y, bueno, donde el esfuerzo de algunos periodistas está manteniéndola en la web y con la esperanza alguna vez de sacarla, volver al papel. La idea, por supuesto, allí es hacer un... Si bien se le da también mucha importancia al fútbol, bueno, también se combina con muchas otras gestas deportivas. La idea siempre ha sido ahí rescatar personajes olvidados, ocuparnos de deportes que no tienen mucha repercusión en los otros medios, y también hacer el equilibrio con, bueno, con mucho de lo que ocurre diariamente con el deporte que tiene más trascendencia. Pero la idea ahí, bueno, es buscar la historia y el rescate de lo digno, del respeto por los derechos humanos en el deporte, de las cuestiones más de... No de la excelencia triunfalista, sino de la excelencia como seres humanos. El deporte no se termina en la cancha, digamos. Seguro, seguro. Y hay tanto para contar. Uno, la verdad, recibe muchos jóvenes que mandan historias, mucha gente que rescata cosas que ocurrieron en el pasado y de las que nunca se habló. Hay tantas historias bellas y hermosas en el deporte que uno dice, bueno, ¿por qué no seguimos ocupando siempre de lo mismo y escribiendo siempre lo mismo? Pero bueno, es una pelea interesante para dar porque creo que se ha dado en otros campos de la vida y que en algunas cuestiones nos está yendo mejor que antaño. Y bueno, también queremos en el deporte ver si se puede lograr lo mismo. ¿El sitio, la dirección para acceder a Uncaño, cómo es? Es uncaño con N-I, uncaño.com.ar Bien, revista Uncaño. Revista Uncaño. Perfecto. Pablo, seguimos hablando después de la última pausa. Ya nos queda el último tramo de este nexo y te agradecemos la visita. Hacemos la última pausa de este nexo con el periodista y abogado Pablo Yonto. Ya volvemos. Abrimos el tercer y último bloque de esta entrevista con Pablo Yonto, periodista y escritor, abogado. Pablo, tenemos aquí sobre la mesa dos libros de tu autoría, La vergüenza de todos y también la noble Ernestina. Nos está faltando uno del cual ya vamos a hablar, que es el juicio que no se vio. Bueno, ¿qué características tienen estas dos obras sintéticamente? Tienen que ver con lo que uno vivió, que es lo que trato de volcar en los libros. O sea, la noble Ernestina es la historia, digamos, del grupo Clarín con un intento de contarla desde adentro. Yo trabajé muchos años en Clarín, mi compañera también. Formamos parte de la comisión interna de los trabajadores de Clarín. Así que, bueno, intentamos contar eso. El monstruo desde sus entrañas. ¿Hasta qué año trabajaste en Clarín? A mí me despiden en el 99. Yo entré en el 78, en 1978, y me despiden en el 99. Y a mi compañera entró en el 79 y la despidieron en el 2000. Así que, bueno, ese fue el recorrido nuestro. Así que estuvimos unos cuantos años. Y el otro, la vergüenza de todos, es también una mirada como joven. A mí me tocó transitar mi adolescencia durante la dictadura. Y, bueno, yo tenía 18 años cuando se jugó el Mundial y fui uno de los que, yo no fui a la cancha, pero fui uno de los que celebró cada triunfo de la Argentina en la época de la dictadura. Y mi visión, además de la investigación de qué se trató el Mundial y las cosas raras y oscuras que ocurrieron en ese Mundial, y la visión, es la visión más que nada de un joven que tiempo después, digamos, reacciona frente a haber estado celebrando un Mundial y alegría y fiesta en el medio de una de las tragedias más grandes que ha tenido la humanidad, que fue el genocidio cometido por la dictadura. El título se opone a la fiesta de todos. Claro, se llama La vergüenza de todos, en oposición a La fiesta de todos, que fue la película oficial del Mundial y que, la verdad, la pueden ver por YouTube. Y si la ven, da vergüenza. Entonces, por eso un poco el título La vergüenza de todos. Y en el caso de La noble Ernestina, particularmente ese ejemplar es una reedición, pero ¿cuándo salió por primera vez? En el 2001, salió, en 2002, perdón, la primera edición. Y esa que está exhibida ahí es del 2000, posterior al 2008, porque ya contiene el tema de la llamada guerra entre el gobierno y Clarín. después de la resolución 125 del tema del campo. Claro. Que ahí viene el choque grande entre Néstor Kirchner y Cristina, enfrentando por primera vez un gobierno, decide enfrentar al monopolio, y bueno, es el rescate de esa historia. Y la primera edición entonces sale en una época que estaba tematizado de esta manera, el poder de algunos medios, de grupos concentrados. No, 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 es decir, de Clarín se sabía mucho en el mundo nuestro, de los medios de comunicación, pero no hacia afuera, digamos, todo el mundo. Clarín seguía teniendo la fama del gran diario argentino, el que nunca mentía, el que todo lo hacía por periodismo, etc. Y esto era un poco empezar a contar la cantidad de negocios que hacía Clarín sepultando al periodismo. Así que bueno, ahí va la primera historia, la cuestión de cómo de un diario se pasa a un grupo, cómo lo que importan ya son los negocios y no la información, cómo abandonan todo lo que Noble, Roberto Noble, le había puesto de periodismo y periodismo político, cómo todo eso se va dejando de lado, usando el apellido de Noble, para convertir eso en una máquina de hacer dinero y de conquistar el poder. Nos está faltando también, decíamos, el juicio que no se vio. ¿De qué se trata este libro? Ese es un libro del año pasado, no el último, porque el último es uno que hicimos ahora sobre Macri, las cosas que ha hecho Macri en estos nueve meses, el desastre que ha hecho. Y el juicio que no se vio es una historia también contada de adentro, sobre el juicio a las juntas de 1985. A mí me tocó cubrir para Clarín el juicio a las juntas, yo trabajaba en esa época en la sección política de Clarín, y bueno, también faltaba, sentía que faltaba contar una historia no contada todavía del juicio a las juntas, cuando por primera vez la Argentina, digamos, condena a los golpistas y a los genocidas, no a todos, porque de los nueve solamente se condenó a cinco, pero bueno, ese fue el primer paso para mucho de lo que se está haciendo ahora y creo que se va a seguir para siempre, que es juzgar a los genocidas hasta el último de ellos. Pablo, y como periodista y abogado particularmente ligado a los derechos humanos, ¿qué te causó, qué sensaciones te vinieron con la noticia de la recuperación del nieto 121 en estos días? Fue muy fuerte, porque particularmente para mí, yo llevo el caso del secuestro de Santucho, el líder del ejército revolucionario del pueblo, que fue secuestrado el mismo día y en la misma, perdón, Santucho fue asesinado en el mismo lugar de donde se llevan a Ana María Lanziloto, la embarazada que es la madre de quien apareció ahora como nieto 121. Y la verdad que fue muy conmocionante el poder seguir respirando y diciendo pasarán los años, pasarán los años, no vamos a aflojar y que sea de la manera que sea, en este caso por una presentación espontánea luego de que le dijeran o le sembraran dudas a este joven de su origen, que bueno, que nuevamente alguien se presente, diga me quiero hacer el ADN y que efectivamente sea un nieto, un hijo de un desaparecido, de dos desaparecidos y un nieto de una abuela que, bueno, que lo estuvo buscando, que ya no está, pero ahí está el resto de su familia, se reencontró con su hermano, con Ramiro Mena y la verdad que fue, bueno, a Ramiro lo conozco desde hace tanto y sentirlo emocionado que bueno, cuando uno como que se va quedando sin esperanza, decir bueno, no me toca, no me toca que aparezca tu hermano que estás buscando, la verdad que es muy fuerte. Bueno, y eso demuestra que el grito, digamos, de la calle, de las abuelas, de las madres, que los vamos a buscar y los vamos a buscar, efectivamente es así y que aunque tengan, esperemos que no, pero bueno, que aunque tengan algún día 60 años, 80 años, los nietos buscados, alguien los va a encontrar y me parece que ojalá que sea lo más pronto posible y que los casi 400 que quedan se puedan encontrar en estos últimos meses del año. Pablo, muchísimas gracias por estar acá. No, a ustedes, gracias. Llegamos al final de este nexo con diálogo con Pablo Yonto, a quien le agradecemos y también agradecemos al comité organizador de este Encuentro Nacional de Estudiantes de Comunicación, razón por la cual Pablo visitó la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nosotros nos despedimos con la invitación de siempre, de lunes a viernes, 18 horas, para este programa denominado Nexos. Muchas gracias. Encuentro Nacional de Río Cuarto de la Universidad Nacional de Río Cuarto de la Universidad Nacional de Río Cuarto